¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. Otro video en el que vamos a resolver una integral usando el método de sustitución o cambio de variable. En este caso es uno de los ejercicios en los que hay que pensar, analizar mucho, porque al comienzo no parece que se pudiera resolver por sustitución, pero te voy a decir también cómo saber en estos casos si sí nos sirve la sustitución. ¿Listos? Entonces, aquí tenemos una raíz y algo por fuera que generalmente lo primero que uno diría sería ¡Ay! Pues hallo la derivada de lo que está adentro, a ver si me da lo que está afuera. Entonces voy a hacer eso. Mirar si se puede por sustitución. La derivada de x al cuadrado, bajamos el exponente y le restamos 1, menos la derivada de 1 que es 0. Mira que afuera solamente, aquí la derivada solamente fueron x y afuera solamente hay x. Pero si tú observas, este 2x pues no está aquí. O sea, aquí pues podríamos ponerle el 2, pero el x al cubo, ¿cómo hacemos para encontrarlo? Pero algo importante es que mira que si nosotros multiplicamos la derivada por esta x, x al cuadrado por x nos da x al cubo. Entonces es como un indicio de que de pronto sí podemos cuadrar todo eso, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Voy a escribir esta x al cubo como esta x multiplicada por x al cuadrado, porque recuerda que x al cubo es x por x por x, ¿sí? Entonces esta x al cubo la podemos escribir como x por x por x o la podríamos escribir como x por x al cuadrado, ¿sí? Que así la voy a escribir, ¿por qué? Porque yo ya veo que aquí esta x es la que tengo aquí y este x al cuadrado es el que tengo aquí, ¿sí? Ya cuando vaya haciendo el ejercicio, bueno, ya hemos hecho ejercicios similares. Si tú quieres hacer esto como una práctica, te invito a que lo resuelvas, porque ya te di pistas, ¿no? Si no, pues de todas maneras los voy a hacer un poquito rápido, porque ya hemos visto ejercicios similares a este en el canal, ¿no? Entonces, empezamos haciendo la sustitución normalita y ya te digo cómo vamos a hacer, ¿no? Entonces, primero, en lugar de x al cubo, voy a escribir x por x al cuadrado, solamente como cuadrando para que se vaya viendo un poquito más fácil, ¿no? Entonces esto es igual a la integral. Aquí este x al cubo lo escribo, como te decía, como x por x al cuadrado y todo lo demás queda igual. Si ya viste el curso, espero que ya estés viendo... Ah, ya sé lo que hay que hacer, ¿listos? Bueno, entonces ahora sí sustituimos y vamos cuadrando todo, ¿no? Recuerda que sustitución es sustituir todas las variables. Entonces, como hay una raíz, generalmente lo que se hace es escribir esto dentro de la raíz como la letra u. Eso es lo que vamos a cambiar, ¿no? La u la cambiamos por x al cuadrado menos 1. Si nosotros derivamos, entonces diferencial de u es igual... Aquí bajamos el exponente, restamos 1, la derivada de 1 es 0 y ponemos el diferencial de x. O sea, mira que hasta el momento, ¿qué podríamos cambiar? Cambiaríamos el x al cuadrado menos 1 por la u. O sea, esto ya lo podríamos cambiar. Hasta el momento vamos bien con eso. Además, podríamos cambiar el 2x de x. O sea, tendríamos que poner... Voy a poner con rojo. Tendríamos que poner aquí un 2 para que este 2x con el diferencial de x lo cambiáramos por el diferencial de u. Pero algo importante es que mira que esto todavía no lo puedo cambiar y es una variable. Entonces, ¿cómo hacemos? Aquí buscamos por qué sustituir ese x al cuadrado. Y eso se ve aquí. Mira que si aquí despejamos x al cuadrado, lo podríamos sustituir ya. ¿Listos? Entonces, me falta poner el 2, pero voy a despejar de aquí x al cuadrado para ver por qué vamos a sustituir este x al cuadrado. Entonces, despejo aquí x al cuadrado. Este 1 que está restando pasa al otro lado a sumar. O sea, nos queda u más 1 igual a x al cuadrado. Y entonces, aquí ya se ve que lo único que me faltaba, que era este x al cuadrado, lo puedo sustituir por u más 1. ¿Sí? Ya tengo todo para sustituir, pero me falta el número 2. Como yo tengo pereza, voy a ponerlo aquí. Voy a poner 2, pero recuerda que siempre que multiplicamos por 2, tenemos también que dividir entre 2. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque este 2 con este 2 se van y no hemos cambiado para nada la expresión. ¿Listos? Ya quedó todo cuadradito para poder sustituir. Espero que, si no habías practicado, ahora sí pauses el video y sigues resolviendo el ejercicio. ¿Listos? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar este 2 y voy a sustituir todo porque ya lo puedo sustituir. Entonces, ¿cómo nos queda? Igual. Este 2 que está en el denominador sigue saliendo en el denominador. O sea, va para abajo y arriba, ¿qué escribo? Un 1. Porque, pues, aquí podríamos decir que dice 2 por 1, ¿no? Entonces, empiezo a sustituir. Aquí, integral. Empezamos. Aquí dice 2x. Con este dx, sí, 2x dx lo cambiamos por el diferencial de u. Por aquí lo voy a escribir al final, pues porque generalmente se escribe al final, ¿no? Ya sustituí el 2x dx. Luego dice x al cuadrado. Ese x al cuadrado lo sustituyo por u más 1. U más 1, que como son dos términos, tengo que escribirlos entre paréntesis. ¿Listos? Pero me falta sustituir la raíz. Entonces, el diferencial lo voy a correr. Porque si no, pues, no cabría la raíz. ¿Sí? Cuidado con este paréntesis porque acuérdate que como son dos términos los que están multiplicando a todo lo demás, entonces hay que ponerlos entre paréntesis. Bueno, nos falta la raíz. Y dentro de la raíz dice x al cuadrado menos 1. ¿Eso qué es? Eso es u. Y listos. Ya aquí nos queda una integral más fácil. ¿Por qué? Porque mira que aquí dentro de la raíz, al comienzo, habían dos términos y eso no es tan fácil de integrar. Ahora sí, aquí dentro de la raíz hay un solo término, entonces ya es un poquito más fácil. Bueno, algo importante que yo veo aquí es que este u más 1 tengo que multiplicarlo por la u. ¿Para qué se hace esa multiplicación? Pues porque ahí ya puedo separar en varias integrales que obviamente si puedo separar en varias integrales, pues cada integral por separado va a ser más fácil que la primera integral. Bueno, entonces voy a hacer dos cosas a la vez. Uno, ya se sabe que esta u está elevada a la 1 y que el índice es 2, entonces esto lo voy a escribir como potencia. O sea, acuérdate que u, raíz cuadrada de u, eso es u a la 1 y el índice se escribe como denominador. O sea, esto es u a la 1 medio. Eso lo voy a multiplicar por la u y por el 1 porque pues esto va multiplicado con la distributiva por la u y por el 1. Y de una vez, como voy a multiplicar, voy a separar en dos raíces, en dos integrales. Entonces, ¿cómo nos queda? Cuidado que este 1 medio va a multiplicar a todo lo de la integral. Pero bueno, de una vez, como ya sé que aquí nos quedan dos integrales, ¿por qué? No sé si saltarme pasos. Yo creo que sí, ya me puedo saltar pasos. ¿Por qué? Porque mira que aquí voy a multiplicar esto por la u, sería una integral, y esto por 1, sería otra integral. Entonces, este 1 medio va a multiplicar a las dos integrales. Entonces, no voy a poner este corchete, sino de una vez recuerdo que el 1 medio multiplica a las dos integrales. ¿Listos? Entonces, primera integral, multiplicamos u, bueno, no voy a hacer cambios, por raíz de u, pero eso va con su diferencial de 1. Ahora, más. este 1 medio también multiplica a la otra raíz, a la otra raíz, a la otra integral. Entonces, ponemos, lee el 1 medio, y 1 por raíz de u es raíz de u con su diferencial. ¿Sí? No me salté de tantos pasos, simplemente hice la multiplicación y separé. Ahora sí, este u a la 1 medio lo voy a escribir, pues, como u a la 1 medio, ¿no? La raíz, para poder integrar. Entonces, aquí dice u por u a la 1 medio, diferencial de u, más 1 medio por la integral de u a la 1 medio, con su diferencial. ¿Sí? Aquí mira que nos quedó sencillo, ¿por qué? Porque este u a la 1 medio multiplicado por u a la 1 se puede multiplicar, como tienen la misma base, podemos unirlos en un solo término, o más bien en un solo factor, y nos queda u a la 1 medio, todavía no voy a integrar u a la 1 por u a la 1 medio, acuérdate que se suman los exponentes, entonces, 1 más 1 medio, 1 más 1 medio, ese 1 son 2 medios, 2 medios más 1 medio son 3 medios, entonces, esta multiplicación nos da u a la 3 medios, y aunque esto ya lo podría integrar, no lo voy a integrar para hacer la integral de una vez de todo ahorita, ¿listos? Simplemente lo dejo igual y ya. Ahora sí, ya me quedaron integrales sencillas, te invito a que si no has practicado, practiques, resolvemos estas integrales, entonces, aquí nos queda 1 medio, u a la 3 medios, pues la integral es u a la 3 medios más 1, 3 medios más 2 medios son 5 medios, dividido en 5 medios, la constante la pongo al final, más 1 medio, u a la 1 medio, esa ya te la debes saber, 1 medio más 1 son 2 medios, entonces, 1 medio más 2 medios son 3 medios, entonces aquí por u a la 3 medios sobre 3 medios, 3 medios, y ahora sí ponemos la constante de integración, último, o bueno, último todavía no, porque hay que hacer varias cositas, ¿no? Voy a hacer esta multiplicación de fracciones, además este 2 lo voy a escribir como raíz, entonces, como índice, ¿no? Entonces, ¿aquí qué nos queda? Ah, bueno, aquí este 2 lo podemos simplificar, mitad de 2, 1 y mitad de 2, 1, mitad de 2, 1 y mitad de 2, 1, o a veces uno dice los elimino, pero no es tanto que se elimina, sino que se simplifica, ¿no? Entonces, ¿cómo nos queda? Aquí queda 1 arriba, 5 abajo, y nos queda u a la 5 dentro de una raíz cuadrada, más, aquí queda 1 tercio u al cubo dentro de una raíz cuadrada, más la constante de integración, y lo último que me queda es cambiar la u, porque recuerda que si el ejercicio, las dos pistas, ¿no? Si el ejercicio inició con raíz, muy probablemente va a terminar con raíz, ya lo hicimos, y además, si inició con la variable x, debe terminar con la variable x, ¿cómo lo hacemos? La u la volvemos a reemplazar ahora por x al cuadrado menos 1, entonces, un quinto, y en lugar de la u, x al cuadrado menos 1, pero esa u estaba a la 5, entonces todo esto queda a la 5, aquí un tercio, la raíz, la u la cambiamos por x al cuadrado menos 1, pero eso está elevado al cubo, entonces elevamos todo al cubo, más la constante de integración, esperen a ver si, si era x al cuadrado menos 1, x al cuadrado menos 1, entonces, ¿cómo sabemos que ya terminamos? Pues porque ya integramos, porque ya hay raíz, porque ya está la x, y bueno, listos, con esto termino mi explicación, pero como siempre, por último, te voy a dejar la verdad, esto sería como una evaluación, ¿sí? Porque ya, aquí vas a practicar todo lo que hemos visto, listos, va a ser tu evaluación, aunque no hay raíz, pero es muy similar a lo que ya hemos visto, y pues bueno, te invito a que practiques, a que pauses el video, con calma resuelvas esta integral, y comparas con la respuesta que te voy a mostrar en 3, 2, 1, primero, nuevamente parecería como si no se pudiera usar sustitución, pero nuevamente va a la pista, mira, si nosotros hallamos la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que generalmente sería lo que haríamos, aquí bajamos el exponente, le restamos 1, y la derivada de 3 es 0, mira que en este caso, las x, este x al cuadrado por este x al cubo nos da x a la 5, entonces ahí es una pista de que sí vamos a poder hacer de pronto esa sustitución, listos, entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos x al cubo menos 3 por la letra u, además, el diferencial de u pues sería 3x al cuadrado diferencial de x, y mira, aquí ya tenemos por qué sustituir x al cubo menos 3, tenemos por qué sustituir el 3x al cuadrado, que bueno, aquí este 6 lo voy a escribir como 2 por 3, entonces, este 3x al cuadrado, bueno, además, el x a la 5 sería, bueno, más bien aquí, mira, aquí lo escribí así, mira, este 6, como necesito solamente es un 3, lo escribí así, como 2 por 3, ¿sí? ¿por qué? porque necesito este 3x al cuadrado de x, entonces, el 6 lo escribí como 2 por 3, lo escribí separadito como para ir cogiendo grupitos para que lo veas más fácil, bueno, además, este x a la 5 lo escribí como el x al cuadrado que necesito por x al cubo, ¿sí? Aquí dejé los que necesitaba que eran estos, ¿no? Mira, el 3x al cuadrado de x lo voy a cambiar por du, el x al cubo menos 3 lo voy a cambiar por u, pero me falta mirar por qué voy a reemplazar este 2x al cubo, el 2 no hay problema porque lo podemos sacar, pero el x al cubo sí tenemos que buscarlo, ¿de dónde? De lo que teníamos al comienzo, mira que aquí, si nosotros este 3 lo pasamos a sumar, nos queda u más 3 igual a x al cubo, o sea que ya tenemos algo por qué reemplazar ese x al cubo, entonces reemplazamos, el 2 como te decía lo podemos sacar de la integral y nos queda x al cubo, x al cubo es u más 3, eso va dentro de paréntesis porque va a multiplicar como son dos términos, va a multiplicar a todo lo demás, ahora dentro del paréntesis dice x al cubo menos 3 que eso es u, pero ese paréntesis está elevado a la 6 y por último dice 3x al cuadrado de x que todo eso es el diferencial de u, ahora nuevamente pues aquí esta multiplicación se puede hacer para poder separar en varias integrales, entonces u a la 6 por u es u a la 7 con su diferencial y 3 por 6, perdón, 3 por u a la 6, pues entonces aquí me salté un paso, recuerda que este 2 multiplica a toda la integral, o sea, como separamos en dos integrales pues multiplica a esta y a esta también, ¿listos? entonces el 2 multiplica aquí, aquí nos quedaría ese 2 pero como aquí mira que este u a la 6 por 3 da 3 u a la 6, aquí debería escribir 3 u a la 6 pero de una vez saqué ese 3 y por eso es que aquí 2 por 3 escribí este 6, ¿listos? ahora integramos 2 u a la 8 sobre 8 y aquí 6 u a la 7 sobre 7 más la constante de integración que no se te puede olvidar, aquí en este caso no había raíz entonces generalmente no termina con raíz, simplemente aquí reemplazamos, en este caso aquí puedo simplificar mitad de 2 1 y mitad de 8 4, aquí nos queda un cuarto de cambiamos la u, la u era x al cubo menos 3, aquí está la 8, aquí 6 séptimos, x al cubo menos 3, a la 7 más la constante de integración y bueno, espero que te haya gustado mi forma de explicar y si es así te invito a que veas los demás videos del curso para que profundices mucho más acerca de integrales, aquí también te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir, no olvides comentar lo que desees, comparte este video con tus compañeros y compañeras y seguro te lo van a agradecer, te invito a que te suscribas al canal, a que le des un buen like a este video y no siendo más, bye bye. chau chau